La suerte de dos ciclistas se puso a prueba luego de un espectacular accidente entre un tráiler y un camión en una carretera rusa en el que resultaron ilesos. El accidente se dio al momento en que un camión de carga pierde el control mientras transitaba por una carretera de Kirov en Rusia. En el sentido opuesto viene un tráiler con el cual se impacta y destruye la caja del primer vehículo. Las partes del contenedor vuelan directamente hacia dos hombres que circulan en bicicleta por la lateral de la carretera. Las partes del contenedor vuelan directamente hacia dos hombres que circulan en bicicleta por la lateral de la carretera al momento del accidente. De manera sorprendente, ninguno de los hombres perdió el control de su bicicleta y resultaron ilesos pese a que el contenedor se deshizo sobre ellos. MMS Televisión